Hoy, en torno al natalicio de Augusto Pinochet Ugarte, intentamos desmenuzar al personaje, intentamos conocer qué hay detrás, su filo más desconocido en nuestro capítulo de hoy, lunes. Su relación con Carlos Prats y cómo finalmente el general Prats termina siendo abatido, ¿no? Alejandra Matos. Yo creo que Pinochet, hay una constante en el caso Prats, en el caso Letelier, y en la persecución o en el hostigamiento a Toá, es que los tres lo conocieron en su faceta Salamero con Allende. Y conocieron sus actitudes, incluso días antes de ser asesinado, Orlando Letelier contó que Pinochet le limpiaba la solapa de la chaqueta. Digamos, era una actitud tan servil que los llegaba a molestar. Y yo creo que en esos asesinatos, el intento de Pinochet de borrar este pasado juega un papel más allá del supuesto rol de articulador de la oposición que se le atribuye o de influencia sobre el ejército a Prats o sobre articulador de la oposición en el caso Letelier, yo creo que el dato clave es que lo conocieron antes. Y para reescribir la historia había que eliminar a estos tres personajes. A ver, quiero entender, Pinochet se da una vuelta de chaqueta, Pinochet juega una doble militancia estratégica, ¿por qué vemos que opera de una forma y después actúa de otra? Porque tenía que sobrevivir. El bando perdedor era el gobierno de Allende, lo percibe la Lucía antes que él. Y la Lucía, usted, esta escena que ellos mismos contaban de que le fue y le dijo, le mostró a los nietos durmiendo, Lucía apoyó que Pinochet se subiera al golpe. Y para ellos no era una decisión trivial, no era neutro, ellos no eran neutros en el gobierno de Allende. Entonces ese pasado hubo que reescribirlo, hubo que contar otra versión, la versión de Pinochet que ellos estuvieron en el golpe desde no sé cuándo, que conspiraron. Pero todos los testimonios incluso de los conspiradores del golpe dicen lo contrario, ellos se subieron a última hora. Y muy impulsados por su mujer. Y con la venia y el apoyo decisivo de su mujer. Pero por supuesto que no es el único factor. Pero Lucía tenía más motivos para oponerse incluso que Pinochet y lo apoyó. Esteban. Segundo, Pinochet no es una frase cliché pampletaria, ¿no? Es el gran traidor en la historia de Chile. Porque por ejemplo, otros casos difíciles en nuestra historia, la relación de Manuel Rodríguez, Carrera, O'Higgins, eran enemistades públicas. O hubo personas que cambiaron, el general de la Cruz que estuvo en el lado Pelucón, después se vuelve federalista. O Pedro León Gallo, que en el 51 está con Montt. El 59 está contra Montt, pero está con un ejército. Es una lucha a la antigua de caballero. Pero en este caso, Allende está archi avisado de que Merino está complotando. Confía en el general Sepúlveda, que lo toman preso para el día del golpe, por eso Mendoza. Tenía claras dudas de Lee y su gran confianza, el que no lo va a traicionar, pero en ningún caso, es Augusto Pinochet Ugarte. Porque el general constitucionalista, que está en la tradición del general Schneider, extraordinario jefe militar, asesinado por esta operación de la ultraderecha, financiado con la CIA, en que Schneider se revela y muere asesinado. Pratt es obligado, por varios factores, a renunciar. Y ahí aparece el Pinochet profundo. El Pinochet que era profesor de geopolítica, de inteligencia. Y era un experto en inteligencia. Y la inteligencia militar estratégica es también, como parte del arte de la guerra dura, el cambiar, el camaleón, el gatopardismo, el mentir, el darse la vuelta. Y es lo que hace Pinochet. Claro, una lectura, borrar su imagen. Pero él inventa el terrorismo de Estado en Chile y el terrorismo latinoamericano. No era común de que un Estado cometiera actos de terrorismo en otro país. En DuPont Circle, en Washington, en Palermo, en Buenos Aires, para matar al general Pratt. Y a su señora, la señora Couture, lo mismo en el atentado con la ultraderecha italiana va a tratar de matar a Bernardo Leito, el vicepresidente de la democracia cristiana. Y el colgamiento en un closet de un metro sesenta de José Toá, que tenía un metro noventa. Entonces, ahí está el Pinochet, el mentiroso, el que dice que hago libros de esos Juan Cristóbal Peña, de la Escuela de Periodismo de Alberto VIII, lo describe muy bien, ¿no? Que copia los libros, que pone cosas de manual, que no hay ninguna inteligencia en él. Es un tipo, ahí está el rastrero, el mentiroso, el engañador. Y el que engaña también a Pratt. Porque Pratt tenía otras opciones. Habían otros generales, estaba el general Bonilla, estaba el general Piqueren, había otras opciones. Pero nombra al que en ningún caso va a traicionar al presidente constitucional de Chile, que es Salvador Allende. Cristóbal García Huidobro, ¿estás de acuerdo con Esteban Valenzuela que Pinochet se constituye como el gran traidor de la historia de Chile? No, no. Primero porque, a ver, vamos de atrás para adelante. ¿Podría Pratt nombrar a otros, o sea, recomendar a otros generales? Pues, indudablemente. Todos generales, por lo menos Bonilla, que estuvo a favor del golpe, digámoslo. Sí, Bonilla estuvo a favor del golpe. O sea, Pratt no los nombra porque en definitiva tenía sus genuinas dudas, el gobierno que se estaba cayendo a pedazos en Chile en esos momentos, digámoslo. Pero correctas dudas. No, por eso sí estoy de acuerdo. Y bueno, el arte de la decepción, digámoslo, entendía la decepción. Bueno, en realidad está mal, eso es como un anglicismo en realidad. Pero el arte de mentir, ya como tú lo planteas, Esteban, dentro de lo que es el concepto de inteligencia, bueno, es parte también de una lógica que tiene que ver con la maestría con la cual todo a tu enemigo lo engaña. Ahora, podríamos entrar a discutir sobre los valores éticos que están detrás de esto, e indudablemente quizás estaríamos de acuerdo en que lo que ocurre el 11 de septiembre del 78 es un golpe de Estado, donde finalmente el orden institucional se viene al suelo. Eso no está en duda, eso es un golpe en el sentido clásico. Y finalmente el gobierno constitucional de Chile, por muchas críticas que pudiéramos hacer, era el gobierno constitucional y se acaba. Ahora, eso es una cosa. Indudablemente que yo podría entender... ¿Vantar a matar al titular, al general Prat? Pero no, pero que eso es distinto. Estamos hablando de distintas cosas. Entremos a eso entonces, a que me interpelas a la cuestión. Indudablemente que todo ese tipo de cuestiones son impresentables y por lo tanto no hay ninguna cuestión que discutir ahí. O sea, el intento de asesinato de Bernardo Leito, la muerte de Orlando Leito, que es un error garrafal desde el punto de vista de la relación internacional, lo cual también me hace dudar si Pinochet sabía de eso o no, o cuál era el grado de conocimiento cabal que tenía. Porque podríamos entrar a hablar si Pinochet era burro o no, etc. Estuvo 17 años en el poder y no creo que... No hay buena hoja sin que yo no sé. Pero es que se suponía... Bueno, esas son las bravatas de todos los políticos. Allende dijo que... Ah, desayuno con el mamón Contreras, pues decía el mamón. Bueno, Allende decía... Tres veces a la semana. Allende decía que iba a... ¿Cómo se llama? Iba a ahorcar a sus amigos de la derecha, compañeros de Seda. Y eso también le trajo severas consecuencias. A lo que voy es otra cosa. A lo que voy yo es que, bueno, vamos a hablar... El asesinato de Orlando Letería, en todo caso, se lo vendieron como... Por lo menos la instrucción del Manuel Contreras a sus subalternos fue que pareciera un accidente. Claro. Iba a parecer un accidente, pero los cubanos, por otros problemas con Michael Toney, se mandan el condorito, digamos, en un ejercicio propio de la mafia. No, indudable. La instrucción inicial, digamos. La instrucción era, claro, que muriera como en un accidente, como muchos asesinatos, que se intentaban... Que parece un accidente. Se intentaron como el de Carmelo Soria, que se intentó hacer aparecer como un accidente y un lío de falda. Ese era como... ese era el modelo. O como el suicidio, entre comillas. O como suicidio. Es físicamente imposible. O las muertes por enfermedades raras, como el del presidente Frey. Entonces, no era obvio que iba a generar este problema internacional. Ahora, indudablemente, a ver, ya, el tema de si el hombre era doble y todo lo demás. Bueno, sí, demás. No todos están destinados, digámoslo, a ser personas abiertas. Ahora, yo creo que tú eres doble cuando estás tratando, tienes una conducta distinta. Pero yo creo que Pinochet no tenía ese doblez hasta 48 horas antes del golpe. Se dio vuelta la chaqueta. O sea, traicionó en el sentido más estricto de la palabra. Pero no porque estuviera antes engañando. Pero Pinochet lloró cuando Toa deja la comandancia en jefe del ejército. Lloró lágrimas. ¿Toa? ¿Cuando generales? No, cuando Toa deja el ministerio de defensa. Lloró. Y, digamos, lo cuenta la muy de Toa. Y yo creo que eran lágrimas genuinas. Él tuvo discusiones muy genuinas y honestas en defensa del gobierno de Allende. Y por eso los otros conspiradores dudaban de si se iba a sumar o no al golpe. O te suma o, digamos, vas a correr la misma suerte de los demás. Y él incluso se guarda una carta, manda a Lucía y a su familia, no a un regimiento golpista. Lo manda aquí a la cordillera con Cantuarias, que fue un general allendista y que después también, supuestamente, se suicidó después del golpe. Ahora, mira, recordemos cortito, ¿no? ¿Por qué usan la palabra del gran traidor de la historia? Porque ha habido cambio de conducta política. La Gabriela González Pineda, que es elegida con los votos comunistas y después en plena Guerra Fría, un mes después lo echa del gabinete y después los persigue con la ley de defensa de la democracia, ¿no? Es otro caso. En el caso de Pinochet, estamos hablando. Traicciona a Allende, manda a matar, porque manda a él. O sea, imagínate, ¿tú crees que Latina iba en Buenos Aires a poner una bomba y matar al comandante en jefe saliente del ejército chileno, el patriota Carlos Prat, con una bomba en pleno barrio Palermo, que aquí como poner aquí la bomba en Lion con Providencia, ¿no? O sea, eso estaba después Pinochet, ¿no? Como ese, esa humanidad de manera directa, cuando uno va a la historia, incluso la muerte de Carrera, son los argentinos, no es directamente O'Higgins, es decir, hay como un caso que no se había visto. Después, él traiciona a sus propios miembros que hacen la parte de los miembros que hacen el golpe militar. El caso de Lee. O sea, Lee le exige, cumple lo que prometimos. Esto es para restablecer la democracia. Es un golpe para poner el orden, para restablecer el orden constitucional, supuestamente, que la Unidad Popular haya faltado por los requisitos legales y por el no cumplimiento de la Constitución. Traiciona a todo eso. Entonces, se convierte, yo ahí tengo una diferencia, Alejandra, se convierte en el personaje que siempre fue, porque una de las críticas que había a la antigua democracia, pero sí son todas las democracias, es que el gobierno de turno iba nombrando a los generales, no se respetaba siempre la carrera militar. Entonces, para poder tener carrera militar, tú tenías que ser condescendiente con el poder, aunque la palabra no es condescendiente. Es obediente con el poder, con el poder civil, que es el que manda, ¿no? Obsecuente, por último. Es lo mismo. Pero es obediente, porque, ojo... Un respeto a la jerarquía, a la institución. Un respeto a la jerarquía, porque a pesar de eso, muchos militares escribieron. Tú empiezas a revisar los 30, 40, 50, el mismo Diomar Ambio, el que hace el intento de golpe, venía escribiendo, tan mal pagada la Fuerza Armada, y nadie lo había dejado fuera de su carrera militar. Entonces, se configura un personaje, este niño opacado, este alumno mediocre, que le cuesta hacer la carrera, que tiene que saldar deudas con su mujer y su madre, que se convierte en un profesor militar de escolástica banal y mediocre que repite, y se convierte en un trepador que es una máquina de traicionar. Ahora me llama la atención cómo este militar, como se ha descrito acá, el último de la fila, logra tomar el poder de manera tan enérgica a partir del golpe. Cuando uno revisa los archivos de audio, cuando se está produciendo el bombardeo de la moneda y las horas posteriores, es increíble ver cómo su voz y su potencia, la toma de decisiones, incluso su sarcasmo a rato, sobresale enormemente por el resto de los generales, es un tipo muy determinante. El general Palacio, que asalta al Palacio, es un caballero, comparado con la brutalidad... Yo creo que se da eso del último de la fila, que tiene que ser el más duro. Tiene que ser el más duro, porque si no... O sea, acuérdate que la caravana de la muerte, el objetivo de la caravana de la muerte que dirigió Arellano Stark, que sí estuvo en la primera conspiración, no fue necesariamente eliminar a los opositores, fue poner en fila a los militares, a los desviados, que eran muy blandos con los prisioneros. Entonces, el más duro la llevaba. Alejandra, aguantamos un punto que tenemos que hacer nuestra última pausa esta noche de Cultura Verdadera y a la vuelta ya entramos en la etapa, no solo final de la vida de Augusto Pinochet, sino que de los 17 años de dictadura.